La Casa de los Famosos de RCN y Bits es uno de los programas recientes que más ha dado conversación en las últimas semanas, por las dinámicas que han dado en los participantes, desde peleas y discusiones hasta relaciones amorosas. Ahora, el último eliminado del concurso dio mucho de qué hablar, pues durante su permanencia en el reality, conquistó a muchos con su humor y su relación con Diana Ángel. Ahora, con su salida del reality, sin duda ha aprovechado para seguir con su trabajo de comediante y seguir sumando varios momentos de creatividad para sus shows. Aunque no han hablado mucho de lo que fue su participación en el reality, cada vez son más las oportunidades en las que comenta las salidas y algunas de las peleas que tienen los papillentes con su equipo rival. Las opiniones de Kulotauro se han hecho muy polémicas desde la salida de la Segura, pues se ha sumado a los comentarios de algunos ex-participantes que dicen que están beneficiando a ciertos participantes por medio de las votaciones y que los resultados no son del todo reales. Es por esto que esta semana, con la nominación de Marta y Isabel Bolaños, uno de los ex-participantes más polémicas, las críticas hacia la recordada popuchurra de parte de los ex-participantes han crecido. Kulotauro afirmó que las lágrimas de Marta tras su nominación son falsas y que ha sido beneficiada por la producción. Dijo, ya denle el premio, lágrimas que valen 400 millones de pesos. Además, felicito a la popuchurra por sus habilidades actorales. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.